Sin duda contribuye a nuestra pequeña gran Pompeya, podemos decirlo así, nuestra pequeña gran Pompeya, que sin duda, como digo, va sumando atractivos después de 15 años ininterrumpidamente realizando trabajos de excavación en la ladera sur del Molinete. Pasear por una calle romana 2.000 años después, poder visitar una casa del vecindario, una domus, incluido con ese mosaico que vamos ahora a ver, en primera persona y a ofrecer posteriormente nuestras visitas, es un nuevo atractivo y es otro hito más dentro de los diferentes hitos que se han producido aquí en el Foro Romano. En paralelo estamos, como saben, trabajando en los planes necesarios para excavar más en este recinto. En el presupuesto tenemos un millón y medio de euros para continuar con el plan de excavaciones, como saben, en la zona del Molinete. Siempre siguiendo el criterio de los arqueólogos, el criterio de los profesionales. También estamos trabajando en estos momentos en la recuperación de los jardines y del pórtico del Teatro Romano. Saben que tenemos casi un millón de euros de financiación europea para seguir contribuyendo a ese gran atractivo que es el Museo del Teatro Romano, que es el buque insignia de la región de Murcia. Estamos trabajando también en el anfiteatro, en la tercera fase, con un millón de euros que también se está ejecutando en estos momentos. Estamos culminando el plan director del Castillo de los Moros, que en un mes aproximadamente haremos las conclusiones del plan director. Estamos trabajando en la finalización de los trabajos de la Casa Museo de Isaac Peral, que también, sin duda, con toda la complejidad, se han salvado los obstáculos y también se pondrá en valor. Cartagena sigue apostando por la recuperación de su patrimonio y sigue sumando atractivos a nuestra amplia oferta patrimonial, tanto la que se ve como la subacuática, que ese sería también otro episodio aparte en el que también seguimos trabajando. Es una actuación que ha contemplado la excavación de la calle romana, en la que estamos ahora mismo, que es técnicamente lo que se llama Un Cardo, una calle que estaba orientada de sur hacia norte, que hacia el sur seguramente conducía hasta el santuario de época republicana del siglo II a.C. que hay en la cima, y que hacia el sur probablemente conectaría directamente con la zona del teatro. Una manzana donde, en lugar de edificios públicos, como es habitual en la zona del Molinente, hemos documentado tres casas, tres viviendas, tres domus de época romana del siglo I d.C. articuladas en torno a un atrio y en torno a ese patio central, una serie de ambientes, de habitaciones distribuidas, como digo, en torno a él. Vamos a visitar por primera vez aquí en el Molinente un ambiente doméstico, una típica casa de los cartageneros de hace 2.000 años que vivían aquí junto al foro, en el área nuclear de la ciudad. Debían ser gente perteneciente, sin duda alguna, a las élites locales que vivían en el centro de la ciudad, al pie de la acrópolis, y en casas de tradición de puro estilo romano. ¡Gracias!